palito santiago me gusta los deportes vengo a hacer este vídeo porque hay gente que me está diciendo que palito no nos ha hablado del swing que hizo duvel herrera ya contra los doy era que el swing loco contra va bien pues lo voy a vacilar con ese sí pero vamos a recordar lo duvel herrera no 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 ha sido un mal pelotero ha sido un buen pelotero desde que llevarán del liga usted recuerda que esos baflick famoso que él hacía fue de los como de los primeros en sí que la gente veía haciéndolo así tan tan grande sopa free tipo japonés también no podemos olvidar las dos jugadas raras o interesantes que hizo en el nó y te decoramos en el 2015 porque ésta la cogió lo más bien pero terminó en el piso pero nada él sabe que es uno hitter este juego pues si se da el nó hitter va a estar ahí en los vídeos por muchos años pues déjame tirarme el piso esta última entonces usted la recuerda por poco se mata en el centro por fin pero a última hora metió el guante y cogió la bola porque yo bueno nada yo creo que si no la cogía iban a dar error porque de verdad que la filió malita pero la cuestión es que al final del día para oduvel herrera hizo la jugada bien interesante el lado 27 de ese no existe todo lo que hace oduvel herrera muchas veces es algo interesante oduvel herrera y sacando la pasta para el fin es el que estaba batiendo cuando jordan hicks hizo ese lanzamiento primero a 104 millas por hora y el de 105 millas por hora era el que estaba batiendo señor así que oduvel herrera es un tipo que ha tenido turnos interesantes este fue otro bien interesante contra david price el famoso backflip del y la bola llegó al warning track no se fue este es bueno porque si usted ve a david price david price cuando ve el backflip mira la cabeza como guau espérate a 600 pies que va a caer esa bola pero nada se quedó en el terreno de juego pero lo interesante de lo que vimos hace unos días atrás es mire usted tiene que entender que oduvel herrera tiene problemas con los lanzamientos de adentro y más adentro este es de adentro de pan cayó de culo soy ya uno sabe que en la esquina adentro tiene problemita lógico más adentro más problemas tiene quien puede pichar constantemente más adentro herrera no sé pero si herrera coge pelotas él no se puede molestar porque de verdad están tratando de pichar de donde a él le duele literalmente pues también le va a donar cuando le de la ola este esos picheos así por encima del rompiente algo él tiene que no los ve en este pues imagínate haciendo un show pero un show como si le fueran a quitar el swing que ya hizo no 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 llama 911 como que trae llama 911 esa bola me dio bien duro si herrera te dio bien duro pero hiciste un swing que si llegas a estar en el yankee stadium off en way park para la esquinita de rifle la chacha la sacas como si nada y este es el que vimos hace unos días atrás el mismo lanzamiento lo único que esta vez yo creo que le da gracias a dios que la bola no le dio pero es lo mismo es donde es su boquete entre las patas y usted hace un swing como si le fuera a dar la madre tiene problemas o duvel herrera en los lanzamientos de la esquina adentro para más adentro así que prepárate duvel porque te vas a seguir pichando para ahí en el cabrillo y por debe decir tírales para las patas rompiente para las patas si le das pelotas o no te preocupes le va a hacer swing él le va a hacer swing como quien